Por más de seis horas, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron la caseta México-Puebla para que el gobierno federal atienda sus demandas y cese la reforma educativa. Según nuestros cálculos, caminos y puentes federales registró una pérdida de aproximadamente un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos durante el periodo del plantón. Alrededor de ochocientos profesores de la sección 22 de Oaxaca se asentaron a lo largo de la caseta. La actividad del día de hoy se refiere a dejar libre el paso de las casetas de peaje, una actividad que acordó la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en el sentido de seguir exigiendo al gobierno federal, al poder legislativo, el hecho de que nos atienda en razón a las propuestas que hicimos respecto de las leyes reglamentarias y sobre todo de la que ellos llaman reforma educativa. Insisten que el gobierno federal, particularmente el presidente de la república, los reciba para retomar el diálogo. Y precisamente lo hacemos porque nosotros lo vemos como una traición de los legisladores, puesto que nosotros hicimos diez foros nacionales para llevar a cabo una verdadera reforma. Nosotros sí queremos una verdadera reforma, una evaluación verdadera. Nosotros hablamos de evaluación, autoevaluación, co-evaluación, heteroevaluación, en donde se esté evaluando todas las partes que tienen que ver con el proceso educativo. De las pérdidas económicas que trajo este plantón es de más de un millón de pesos, aunque autoridades de Capufe no quisieron dar información. Según nuestros cálculos, en el periodo del plantón la entrada y salida de vehículos por esta caseta es de 40 automóviles por minuto, por lo que en una hora pasaron 2.400 automóviles. Esto quiere decir que durante las seis horas que duró el plantón pasaron 14.400 vehículos, por lo que Capufe perdió 1.440.000 pesos de esta protesta. Las otras dos, que son la caseta de Tlalpan y la de Querétaro, me parece que están ahí concentrados otros contingentes. No tenemos conocimiento de cuánta gente está por allá. Sin embargo, los maestros disidentes no llegaron a la caseta de la salida a Cuernavaca. Las policías federal y capitalina estaban listas para vigilar el lugar. El próximo miércoles, la CENTE llamó a otros sindicatos y ciudadanía en general a unirse a la marcha de huelga nacional, que será por la avenida Paseo de la Reforma. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.